Este es el terreno desolador que ha dejado el fuego a su paso por el entorno del Parque Natural de Moncayo. Esto es penoso. Nos rodea un manto negro. Pues nosotros fuimos de los primeros en llegar. Con el aire que había, imagínate que había en algunos momentos unas rachas de aire de 70 a 80 kilómetros. O sea, que eso era incontrolable. Aquí hubo momentos que de hecho, yo estaba arriba y hasta que me dieron la información no sabía si podía mandar medios por esta carretera. Porque claro, aquí si metes a la gente por esta carretera, esto es una ratonera. Feliz es nuestro guía y es el responsable de varias cuadrillas antiincendios. Todo eso puede volver a quemarse. Encima con este año que tenemos, al malo de temperaturas y de sequía, cuesta mucho acabarse de quemar. Está el suelo todavía como caliente. Sabe mucho lo que es un fuego y también conoce muy bien el moncayo. Viene viento de cierzo en esta zona hacia el oeste. Creo que pueden llegar hasta de 40 kilómetros hora, hoy me ha dicho. Eso es malo. Lo bueno que tiene cuando es cierzo, pues que es un aire más fresco. La noche suele subir la humedad relativa. Madre mía. En este encinar, o sea un encinar tan frondoso, que se produce sombras por debajo y la temperatura cambia y entonces le cuesta arder. Si ya habéis cerdido, pues un poco a capricho del viento. Esto que vemos ahora, Félix, por tu experiencia, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperarse? Bueno, esto, a ver, pues en 20 años tienes otras veces las carrascas. No la vas a tener así, pero vamos, la carrasca precisamente es que brota y es mejor que otras especies. ¿20 años? Sí, pero vamos, es una pena porque este carrascar encima es un lich que tenemos aquí en el área. La prioridad siempre ha sido salvar vidas. Los incendios, el monte se quema y el monte se quema, pero lo que ha sido este incendio muy doloroso es tener que estar, hemos tenido que estar ahí priorizando a la población y atender a las personas y la verdad. Félix se encuentra aquí con José María. Vino a ayudar con una unidad elitransportada. Recordamos impotencia, veíamos cómo ardían las casas, cómo teníamos que salvar las casas como podíamos. El monte le costará más o menos, se recuperará. Lo veremos distinto, pero se recuperará. Las personas, eso quedará en la memoria. José María, tú ahora te das la vuelta, ves el Moncayo, el Parque Natural, ¿qué piensas? Que hubo mucha fortuna de que las llamas no entrasen en el parque. Lo que teníamos suerte es que el viento nos favorecía para que no entrara allí, desfavorecía a otras zonas. Se ha trabajado mucho, es verdad, se ha trabajado muchísimo y la verdad es que estamos contentos, satisfechos, lo que pasa es que te duelen los primeros momentos de locura, porque es una locura. ¿Han herido al Moncayo? No, no, no. Se recuperará todo. La naturaleza de Sabía ahí se recuperará. La historia de Rosa se ha convertido en un símbolo de superacción. Al lado del monasterio de Beruela, su negocio, que regentaba desde hace ocho años, fue Pasto de las Llamas. Te iba a decir que está un poco quemado, pero está... ya lo ves, ¿no? No hay palabras para... Para expresar esto. A ver, soy consciente, ¿no? Pero es que ahora tengo una ilusión tremenda por empezar, por hacerlo nuevo, por empezar, por... No sé, es que esto se merece otra oportunidad, porque es un sitio emblemático, es precioso y claro que empezaremos. O sea, tres, cuatro meses lo que dure hacer esto y empezar de nuevo. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar... ya se me ha olvidado, David. A fuego lento. A fuego lento, porque creo que es un nombre muy bonito, tiene mucho contenido. No pensé nada y pensé todo. O sea, era un conjunto de que... es que estaba el fuego muy lejos, ¿eh? Y justo estaba ya en el buste. Desde mi casa se veía así toda la noche. Que no sé, aún es ahora y no sé qué decir. Rehacerlo todo, trabajar con ilusión, de aquí no nos vamos, hasta que se... lo que sea, lo que sea. Es la cara que muchos muestran días después. La de volver a empezar, con más alegría si cabe, para recuperar todo lo perdido.